Música 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 Y con la razón, no hay que vivir sin tener que mirar No hay que ver, no sé si te dijiste a ver Y es que me abandonaste, no hay que vivir No hay que ver, no poder detener Como el último lento, que se llenó No hay que ver, no sé si te dijiste a ver Y es que me abandonaste, no hay que vivir sin tener que mirar No hay que vivir sin tener que mirar No hay que ver, no hay que vivir sin tener que mirar No hay que vivir sin tener que mirar No hay que vivir sin tener que mirar No hay que vivir sin tener que mirar